Alguna senda que no me encontrán, Cristo creando en las almas y en mi alma, de la senda que me puedes amar. Las amistades son disparientes, y aburrecieron por causa de su nombre, como de Cristo a mi luz de aquí, de tan forma de en aquel feliz momento, como de Cristo a mi luz de aquí, como de Cristo a mi luz de aquí, para la montaña de la surgencia, bendiga space, y aburrecieron por seguroydes, como de Cristo a mi luz de aquí, con gran magia de la piedra, con este mundo ya no nos conocemos, Con este mundo y al mundo nos conoce Con este mundo y al mundo nos conoce Lévate para que sientas, el Espíritu de Dios 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 ¡Gracias! 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 Vamos a cantar también la alabanza de la oración. Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Una vez más Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón En mi corazón Para darte las gracias ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Señor! Jesús